¿Qué pasa si el dengue se ha convertido en un cambio climático? Y hablando fundamentalmente del dengue, de los motivos por los cuales hay una epidemia importante en la región, hubo un cambio climático, por otro lado el virus es más agresivo y el mosquito se adaptó. Esas tres cuestiones hacen que el dengue sea un problema nacional y además en la región, en forma significativa. Y hoy estamos con mucha alegría y entusiasmo porque nuestros periodistas que siempre están junto a nosotros, estuvieron en el dengue, estuvieron en el COVID, estuvieron con la gripe, incentivando a la vacunación, están acá hoy reunidos, recibiendo una capacitación de parte nuestra. Hay muchas estrategias contra el dengue, pero lo principal es que no haya mosquitos. Y para que no haya mosquitos, la forma más efectiva de eliminarlos es eliminando en donde se va a reproducir, en donde hay un huevo de mosquitos que en contacto con el agua se va a producir una larva y esas larvas después tendrán que ser mosquitos adultos. La fumigación es una de las herramientas, no la más efectiva. La erradicación de los reservorios es la tarea más efectiva contra el mosquito y no solamente contra el dengue, sino también contra el zika, chikungunya y también contra otros mosquitos. Así que eso es lo importante que nosotros tenemos que transmitir a la comunidad. La idea era poder reforzar algunos conceptos, poder transmitir información más puntual, más técnica con respecto a esta enfermedad y al mosquito vector, de manera que ellos que son los que están en contacto con el público, los que salen por prensa, por distintos medios de comunicación, puedan bajar la información que nosotros necesitamos que llegue a la población. Hoy es fundamental trabajar en prevención, trabajar sobre los criaderos, que la gente conozca el ciclo de vida del mosquito, entonces aprovechamos estas acciones para transmitirlas.